muy buenas a todos x89 estamos aquí de nuevo con un nuevo vídeo vídeo informativo importante sobre el nuevo canal que he creado y bueno la situación de la actual no así que bueno antes que de nada quiero comentaros que el actual canal pues va a seguir funcionando y terminaré los playoffs de mi carrera que estoy disfrutando actualmente una vez acabada ya la temporada pues la siguiente ya la subiré al nuevo canal vale ya la sube al nuevo canal porque he creado un nuevo canal pues la situación es la siguiente llevo ya algo más de dos años en el canal de gameplays y bueno al principio cometí los típicos errores de novato y cumpliendo pues normativas básicas que provocaron pues diferentes strikes como el copyright por la música los vídeos y demás y claro esto hizo que en ese momento la funcionalidad del canal pues se era muy muy limitada y me provocará con muchos quebraderos de cabeza la verdad por un lado no podía programar los vídeos para publicarlos cuando cuando quisiera de manera automatizada y bueno pues de esta manera tendréis los vídeos a una hora fija asegurando que no nos falte nunca un vídeo que se detrase o lo que sea no que muchas veces ha pasado tengo que estar siempre manualmente subiendo el vídeo todos los días estar atentos para publicarlo a una hora concreta lo cual un verdadero jaleo verdad sobre todo en una época cuando estás de vacaciones donde no no pasas por casa para poder estar atento y publicarlo uno por otro lado pues no he podido hacer directos perdítenme la posibilidad de poner miniaturas durante bastante tiempo y demás tampoco he obtenido ni un céntimo de youtube en estos dos años y bueno pues al tener un trabajo el dinero de youtube pues no es una prioridad pero lógicamente si obtengo algo de beneficio por realizar algo que me apasiona no y que tengo como hobby y le dedico tanto tiempo en mi tiempo libre pues porque no no el dinero pues no ha sido ni es una prioridad de que los beneficios serían mínimos porque mi verdadera pasión es compartir con mi afición por el baloncesto con vosotros hacer crecer la comunidad de youtube y que cada vez seamos más los fans por este deporte gracias a youtube he podido conocer a gente maravillosa que comparte esta ficción y con gente maravillosa pues no me refiero a solo al grupo de youtubers con el que juego habitualmente no como puede ser a faltes r chris bale jorge gallardo fiera etcétera sino también los suscriptores con los que juego tuiteo comento en los vídeos de youtube etcétera el apoyo el sentimiento que me dais día a día los ánimos cuando se cuando notáis que no estoy tan animado y demás bueno pues son muchas muchas cosas la verdad y bueno pues espero que comprendáis la situación actual he intentado ser lo más sincero posible y contaros cómo están las cosas bien es verdad que esto es algo que podría haber hecho hace ya bastante tiempo pero nunca encontré el momento adecuado para para hacerlo y bueno encima para colmo no el canal ha crecido demasiado rápido en poco tiempo y bueno así que bueno chicos pues nos vemos en el nuevo canal poco a poco me iré mudando allí a como he comentado poquito a poco en mi objetivo como he comentado antes pues acabar lo que queda de playoffs de esta temporada de mi carrera y ya comienza la siguiente temporada la que será la tercera ya en el siguiente en el nuevo canal vale chavales entonces nada pues espero vuestros comentarios al respecto espero que me sigues apoyando como siempre y nos vemos tanto en el canal actual lo que queda de temporada como en el nuevo así que nos vemos en el siguiente canal chicos hasta la próxima